Buenos días, hoy domingo y ayer me tocó a mí hacer desayuno y hoy le toca a él y tiene tantas caras que quería ir a desayunar a la calle, pero no. No estoy de acuerdo en que yo tengo que hacer desayunar. ¿No estás de acuerdo? No. ¿No? No, porque ayer tú dijiste te voy a preparar un desayunico y fue cosa tuya, en ningún momento se firmó un contrato de yo te lo preparo hoy y tú mañana. Pero te toca. Eso es lo que hay. ¿No te vas a invitar a desayunar, Gloria bendita? Pues no me invité. No me invité que vamos a desayunar aquí más a buchito. Y hemos quedado con mis amigas, mis amigas las del cole de siempre. Bueno, todas no, unas cuantas solas. Vamos a ir a un paseo al parque y luego a comer. Y luego a tomar café. Y luego ya veremos. Tostadita con jamón. Leche calentita. Y manzana. Con el pan de ayer ese raro. No está más lejos, la verdad. Increíble, pero mi padre me ha vuelto a llamar para decirme, me he vuelto a dejar la llave dentro de la oficina, venga a rescatarme otra vez. Y al momento me ha llamado a alguien y dice, no, no, no venga, que me la ha dejado enervar, la llave. Vámonos. Ay, qué pesado es. Que hemos quedado con mis amigas y me he puesto la camiseta esta con la farda de las tachuelas y los zapatos estos. Y me he puesto pendiente, que no me suelo poner nunca. Me he puesto el colgante este de la grulla de origami. Estás arreglado un poquillo, ¿no? No, tampoco. Los zapatos no pegan nada, tú lo sabes. Tampoco me he arreglado de más. ¿No pegan los zapatos? Absolutamente. Pues, ¿qué me pongo entonces? Es que no me quiero poner zapatos cerrados y los abiertos tampoco. No pegan nada, ¿no? Bueno, venga, machaca más. No pegan nada. ¿Qué hago? Creo que me puse ayer y me hicieron daño porque me fui andando ligero y me hicieron daño. Bueno, pues me pondré esto cerrado. Me voy a poner esto. Pero es que no quería ponerme zapatos cerrados. Me caché la mano. Eso no te gusta, así que... No me importa, es que no te gusten. Es que no me quiero poner zapatos cerrados, es que tengo mucho calor. Y estos son demasiado chancletas, ¿no? Sí, estos son demasiado chanclas. Bueno, voy a saber qué zapatos me pongo. Y al final me he puesto esto. No sé si se han visto que están súper mega reventados, pero es que no me apetece, que es muy calurosa de los pies y no tengo ganas de llegar zapatos cerrados. Y... Vamos a estar paseando y eso y tengo ganas, la verdad. Bueno, pues nos vamos ya. Antonio ya está todo alterado, ¿ok? Sé que vamos. Cuando salgo de casa me di cuenta que tengo el móvil con un 29% de batería y soy pago. En vez de estar cargándolo, porque no lo he cargado esta noche, porque mi móvil carga cuando quiere, pues... Voy sin batería. Me he puesto a cargar el coche, pero... Hola, conductor. Hola. Vamos al parque María Luisa. Oye, también me he puesto estos anillos, que es que son muy bien. No sé, son dos por separado. Me los trajo mi madre el otro día de Madrid, de la feria de los zapatos que fue con mi padre. Me trajo... Uy, es que así quedan feos, espera. Sí, no sé. No sé si me pegan, la verdad, porque no sé cómo de llevar ni... Pero son monos. Me he puesto pendientes, me he puesto collares, estoy alquero. Tiro todo, vamos. ¿Qué te sale? Sí que me sale, vamos. Y la brullita. No, guay. ¿Dónde está la cámara que abre, muchacho? Y mira, y entre esta que se sale también abierto el techo. ¿Y eso le abrió el techo? ¿Lobrero? ¿Eres un logrero? Es un día muy buenecito, ¿no? A ver, las casas son ya muy buenas, así que es verdad, para pasear por el parque María Luisa. ¿Dónde? Y todo el mundo ha pensado lo mismo. No hay sitio para aparcar. Mira la plaza de España. Pues mira por dónde. Os voy a enseñar la plaza de España. Bueno, no sé por dónde. Os voy a enseñar, si no la plaza de España, un trocito, o un trocito del parque María Luisa. Porque mis amigas no creo que quieran salir y nunca quieren salir. Esto está a tope, coches de caballo, turistas. Mira esto de la plaza de España. Uy, es que era la torsolano. Bueno, está la plaza de España, pero por detrás. Esto no vale. Pues creo que esto es la plaza de España por dentro y es la primera vez en mi vida que voy a pasar por aquí. ¿En serio? ¿Tú has pasado alguna vez por aquí? Mira. Pues yo jamás en mi vida he pasado por aquí. Ah, amigo. Qué chuli, ¿no? Y de repente, catapum. ¿Hay un salón flamenco? ¿Dónde? Pues vamos para allá. Mira. Mira, las barquitas de la plaza de España. A ver. Será que os la voy a enseñar. Mira, ahí vienen las barquitas. Pues es domingo y la plaza de España te está petadísima, ¿eh? Pues mira, al final sí os voy a poder enseñar la plaza de España. Pero es que esto estaba rotadísimo de gente. Ay, mira, y ahí están bailando flamenco, pero no sé si será flamenco auténtico o será un paripé para los guiris. ¿Tú crees que es flamenco bueno o es paripé para los guiris? Yo te voy a decir una cosa. Aquí, aunque sea un paripé para los guiris, nada más que hay calidad. O sea, aquí... Sí. Vamos a ver qué es lo que se traen aquí entre manos. Lo hemos cogido en el descanso. Ahora nos están cantando. Llama, llama. Mira, hemos cogido un día muy bonito para ver la plaza de España. Qué ascenso, que no vean. Ay, mira las fotos que se están haciendo ahí todos en el puente con un abanico. Mucho turista, mucho, mucho turista. No está bien, que vengan los turistas ya. Oh, que está el chaval enseñándole al extranjero a tocar los palillos. One, two, three, one, two, three. Olé, le dice. One, two, three, one, two, three, one, two, three. Olé. Ay, qué gracioso. Enseñándole a tocar los palillos. Ay, ruido, ruido, ruido. Euttera. Ay, ruido, ruído, ruido. Ay, ruido, ruido, ruido. Yparto, ruido, ruido. Ciertos con el abdomen예acos enlaces. Ciertos con el terreno. H Geg indexado 1, две diapos. Empatro con el frigorento con el gor ligadas. Luego,asında en poner los palillos subven Tales 3, Acaba de aparecer un mago por aquí, nos ha hecho un truco de magia, me ha regalado la carta y todo el 6 de corazones que ha aparecido por todas partes, y yo no sé cómo ha hecho el truco, pero me flipa un color, y tenía la cámara encima y no lo he grabado, ay no me enfoca, ahora, tenía la cámara encima y no lo he grabado porque es que estaba tan concentrada, intentando averiguar cómo hacer de las cartas, y nada más regalar el 6 de corazón y todo, que barbaridad, me he quedado loca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que es súper bonito el Parque María Luisa y no venimos nunca. No disfrutamos las cosas que tenemos en casa. Un día voy a venir a dar un paseíto por el Parque María Luisa y lo enseño en la orillita del río. Un día vamos a hacer turismo por Sevilla, bueno, un día no, varios, porque un día no. Y sabes que soy de Sevilla y he vivido siempre en Sevilla toda medida desde que nací 31 años y nunca subí a la Girarda, pues ya me vale. Algún día, algún día subiremos a la Girarda. Quienes que hay que subir a andar un montón de... No, hay una rampa o una escalera muy incómoda, no sé. Pues algún día subiremos a la Girarda y llevaré a la Girarda. Haremos turismo por Sevilla. Pero el Parque María Luisa es súper, súper, súper bonito. Y ya son como, no sé, las 8 o las 9 de la noche, no sé qué hora es. Y la verdad es que no he grabado mucho en todo el día. Porque he estado con mis amigas y eso, y creo que ellas no quieren salir mucho y que he estado disfrutando de mis amigas y pasando el ratito bueno con ellas y comiendo y tomando café y todas las cosas. Pues por eso no he grabado mucho y Antonio acaba de decir, si tú no has grabado mucho, que has podido a la cámara. Pero vamos, que algo sí he grabado, creo. Y ahora vamos al coche que tengo un regalito con mi amiga, que ella no sabe lo que es y ya lo verá. Y lo voy a decir porque si ve el vídeo, que no sé si lo verá o no, cuando lo vea ya se lo habré dado. Y es que me va a escuchar, pero no lo puedo decir. Y es que le he hecho un artbook con una recopilación de todas las fotos que le hice durante su embarazo y luego cuando le hice a las niñas cuando nacieron y todo. Súper monis, pero no digáis nada porque lo habrá ahora. Así que no sé, yo creo que ya vamos para casa. Mira, una limusina jamel. Será una despedida, será... ¡Hala! Es inmensa. Es una despedida, es una boda porque llevo un ramo ahí. Me encanta. Qué guau. Me había regalado a mí, te lo ha quitado al final. Bueno, hace un rato que estamos en casa y yo me voy a dar una ducha porque vaya calor que ha hecho hoy, impresionante. Impresionante, vamos. He pasado un calor, es que he sudado, tenía las piernas, como llevaba la falda y no llevaba pantalón, yo qué sé, y tenía las piernas pegadas. Me sudaban las piernas de una forma exagerada y teníamos a las niñas en brazos y estaban las pobres sudando, yo qué sé, me brilla la cara de todo lo que he sudado hoy. Madre mía, qué calorazo, hemos estado en dos terracitas, en una hemos comido y en otra hemos tomado los potteres y unas copas que se han tomado ellos y... Madre de Dios, qué calor, más asquerosa, pegajosa, el cuerpo, sudando, yo qué sé. Bueno, nada, que a mi amiga le ha encantado el regalo, creo que le ha encantado. Ha sido muy bonito dárselo y nada, es que no sé qué vamos a cenar, la verdad, pero he estado viendo unos vídeos de YouTube que últimamente he tenido unos vídeos súper currados y no sé, tengo ganas de hacer algo así especial, original, creativo, apetece hacer cosas así, pero no sé. Gracias por ver el video.